Sabemos que este partido es muy importante para nosotros, estamos trabajando para quedarnos con los tres puntos y poder pelear ahí el clausura. Sabemos que la llegada del profe ha servido mucho para nosotros porque es un profe con mucha trayectoria, experiencia, así que eso nos ha servido y él ha llegado acá y se ha acoplado rápido al grupo y ha hecho que nosotros evolucionemos y podemos dar estos resultados que estamos viendo, que son victorias de visita o empate y el equipo se ve bien. Bien, bien, tranquilo, cuando me ha tocado estar he estado ahí haciendo lo mejor para el equipo, pero en general el equipo está muy bien, tú ves que todos corren, todos juegan y eso es bueno para el equipo. Es un partido bien difícil por lo mismo que Alianza es un equipo grande y también está viniendo aquí a querer ganarnos porque ellos ganando a nosotros también estarían ahí llevándose el título y al igual que nosotros necesitamos ganar sí o sí para estar en acumulado y también pelear el clausura, va a ser muy bonito yo creo este encuentro. Que nos apoyen como siempre, que van al estadio y siempre guarden la calma y siempre que traten de apoyar de la mejor manera al equipo y que sean pacientes porque yo creo que vamos a ganar este partido y va a ser un bonito encuentro. Son muchos años que no había fútbol profesional, peor este fútbol internacional, así que yo creo que caería bien el tipo de torneos internacionales acá en la región Puno y sería bonito, así que esperemos que vayan, asistan y nos apoyen.